Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo que estoy súper emocionada porque es que me acaba de llegar y es que no me lo puedo creer Os cuento, os pongo en situación Tengo la suerte este año de tener 5 semanas de vacaciones porque me he juntado muchas vacaciones que no he hecho durante el resto del año Y las tengo ahora Pues bien, estamos en la cuarta semana y yo cada año, cada año necesito irme de vacaciones a algún sitio Pero este año, como nos hemos comprado un piso, pues no me podía ir Y estaba ahí súper deprimida porque, claro, estamos ahorrando, pero yo qué sé, que necesito desconectar, necesito cargar pilas, necesito playa Porque mis vacaciones siempre tienen que ser playa y no es que no he podido ir este año ni al pueblo Que yo veraneo siempre en Mojácar y este año no he podido ir y me duele en el alma no haber podido ir a mi pueblo Pero bueno, es que no tengo casa allí, entonces tenía que pagar la vivienda y sale caro Y además teniendo dos perras y tal, pues que me las quiero un montón Pero es un dinero extra, es una responsabilidad y son mías y pues eso, no me podía ir de vacaciones Total, que estaba súper súper deprimida y al final pues mirando dijimos, va, venga, vámonos una semana La última semana que coincido con David, nos vamos a la Costa Brava, es decir, la semana que viene Me voy de vacaciones a la Costa Brava Pues ayer me fui al Primark en plan, ostras, pues así para ir a la playa cinco días en plan de ruta Porque a mí me gusta mucho ir haciendo ruta, ir conociendo sobre todo las playas y tal de estos sitios de costa Pues necesito pantalones cortos porque es que este año dije, va, no me compré ningún pantalón corto Porque total, con los dos que tengo ya tiro y tal Y bueno, me entraron como las ansias de tener algún pantalón corto más Además es que el año pasado creo que estaba un poco más delgada o hace dos años Y los que tengo algunos que me aprietan y que este verano no me los he puesto casi nada Y vaya, que he tirado con uno o dos pantalones cortos Y quería más pantalones cortos, oye, que quería un par de pantalones cortos más En fin, que me fui así a dar una vuelta por las tiendas y claro, a mediados de... a día 7 de septiembre que era ayer Pues no quedan rebajas Y pasaba de gastarme 26 euros en un pantalón corto que me lo voy a poner una semana Hace unos meses que viendo vídeos de chicas vi una web que se llamaba Micolet Que se llama Micolet, vaya, que todavía está viva Y se trata de compra y venta de ropa Es una empresa intermediaria en la cual pues tú si tienes ropa que quieras vender Se la mandas a ellos, ellos te hacen un presupuesto, te dicen lo que cuesta y tal Yo no lo he usado para vender Y luego pues cada mañana creo que recibo un correo si estás suscrita Y entonces te envían un email con las nuevas prendas y tal Tienen un buscador de detalles, de marcas y lo que sea Y claro, pues veía que estaban súper bien de precios Sé que son cosas de segunda mano pero es que hay cosas que vienen con la etiqueta y todo Y ellos hacen una valoración de si está algo usado, de si está en buen estado, de si está como nuevo De si tienen etiquetas, no sé qué, no sé cuánto Total, que sobre todo para lo que más me llamaba la atención esta web Era para coger cosas que son de marcas caras Que normalmente me llaman la atención pero no me gastaría, pues no sé 200 euros o 100 euros en un pantalón o en un vestido o en algo así Pero sí que es verdad que me gustaría, ya os lo he dicho varias veces En el tema de ropa me gustaría salir de lo convencional de Zara, Mango, Extraivarius Y todas estas tiendas Inditex que todo el mundo conoce Pues me gustaría cambiar un poco el estilo de vestir en algunas prendas Sobre todo para el tema de trabajar, de ir al trabajo un poco más elegante Como no me quiero gastar mucho dinero así en la prueba Pues pensé, oye, pues es el mejor momento para probar esta web a ver qué tal Voy a pedir unos shorts Ayer hice el pedido pero claro, ponía que tardaban 72 horas ¿Por qué estoy tan animada? Porque claro, me entró el canguele Porque si ayer era miércoles, hoy es jueves y yo me voy el lunes temprano Pues 72 horas laborables que es lo que pone, pues era el lunes Y entonces digo, es que no me va a dar tiempo a que me lleguen Y además ellos tienen una cosa, que tú haces el pedido, pides lo que quieras Ah, y los gastos de envío son 0,99, está súper bien Y si superas los 59 euros creo que son gratis Bueno, pues no, los he superado, son 0,99 que está súper bien Y eso, hice el pedido y entonces ellos se lo envían a las 10 de la mañana del día siguiente Cada 10 de la mañana, digamos, ¿no? Claro, yo lo hice a las 2 y media de la tarde el pedido en mi casa Y contando horas, digo, es que va a salir el jueves, el viernes en reparto Entre que en ese momento justo la empresa nunca te avisan Porque las empresas de reparto son un asco en general todas Entró el nervio después de haber hecho el pedido Y les envío un correo Les dije que por favor, que necesitaba que me iba de vacaciones el lunes Yo súper sincera, que me iba de vacaciones el lunes temprano Y que me quería llevar la ropa para ese viaje Y que si por favor me lo podían enviar para recibirlo el viernes Total, que me contestaron que sí, que ya habían enviado ese pedido Que mi cepetito ya me lo enviaban Que todavía yo no las tenía conmigo Y es que son las 2 y media hora de la tarde del jueves, del día siguiente Y acaban de picarme a la puerta, o de llamarme a la puerta, como le llamáis, como le digáis vosotros Y era el de la ropa, no me lo podía creer O sea, cuando he abierto, digo, qué fuerte Ah, y me dijeron que la compañía era Rediser Y yo ahí mirando por la puerta cuando venía el repartidor a entregármelo Y he visto que llevo en la camiseta Rediser y yo, no me lo puedo creer O sea, me ha llegado al día siguiente, en menos de 24 horas lo he tenido en casa Es que increíble, por eso estoy tan emocionada y digo Va, pues voy a grabar un unboxing de este mini pedido que he hecho a mi colet Porque la verdad es que estoy súper contenta, no me lo puedo creer Aquí en las observaciones han puesto Entregar antes del viernes si es posible Hostia, y viene el jueves, que de puta madre, en serio, es que genial En fin, aquí tengo el paquetito, viene así envuelto Y nada, voy a abrirlo Y luego otro día ya lo uniré a este vídeo Grabaré como me quedan las ropas puestas He cogido tres camisetas y dos shorts Voy a empezar abriendo el paquete Tengo unas mini tijeras aquí preparadas Con mucho cuidado porque no sería la primera vez Que me cargo lo que hay dentro del paquete abriendo con unas tijeras Véase auriculares cortados así directamente De comprar y tirar Mi hermana se parte la caja cada vez que se acuerda de eso Y no sería la única cosa que he roto Unos cordones de zapatos también Lo rompí así Vale, bueno, por lo que veo viene todo en paquetitos así individuales de plástico Sé que, bueno, eso, la ropa que venden son ropa de segunda mano Es ropa usada Pero a mí no me da ningún asco La ropa usada, oye, si está en buenas condiciones Vale, pues bueno, me pedí una camiseta Una camiseta así fresquita De color negro Con botoncitos Veo que el tirante no se regula Espero que no me quede grande de tirantes Porque esto me suele pasar a mí mucho Debe ser tan corta de cuerpo No demente Y huele bien Huele a limpio Sé que la planchan ellos En la web Hay muchas que son No name Ponen no name Y yo, mira tantas cosas que hay De la marca no name Total Que luego yo, tonta de mí Caí que no name Es que no llevaban marca La ropa Pero bueno, yo me creía que sí que llevaban marca Y sí, era una marca que se llamaba no name En fin, soy así Esto es otra camiseta Que ya la estoy notando súper suave También de la marca no name Es la talla S Vale Y es esta camiseta así anchita Con estos botones Y tirantes No sé, también me gustó Para ahora, para Para terminar del verano Que por cierto, ahora que me fijo La foto que yo vi Era así Con estos botones delante Pero creo que se pone así Porque la etiqueta La lleva aquí detrás La lleva aquí detrás Así que Yo creo que los botones van atrás Y esto va adelante Y incluso me gusta más Así que no Como yo la vi así En fin Huele bien también Y la tercera camiseta que cogí Era una básica de tirantes Es de licra Esto no No cae en que era de licra Esta no me va a gustar Porque es muy pequeña O Esta no No me va a quedar bien Es una camiseta Súper ridícula Minúscula Es del Verska Talla M Pero esto no A mí me va a marcar mucho No me fijé en que era de licra No pone de lo que es Pero vaya que esto al tanto Ya lo noto yo que esto es de licra Bueno En esta me equivoqué Por eso Porque A ver Es muy chula Pero es un estilo de camiseta Que yo no me pongo Tan cortita Y tan ajustada Yo no me pongo Que va marcando mucho Pero bueno Me parece que me costó Un euro y pico Y era para llegar A los gastos de envío Gratis O sea Los gastos de Al pedido mínimo Que eran 15 euros O así Y por eso la añadí Vale Bien Los veo bien Así Yo me los cojo Que no sean Muy cortos Cortos De estos que van enseñando el culo No me gustan No tengo culo Yo voy enseñándolo Así que creo que guay Me he cogido Los dos De la talla 40 Porque Si Quiero ir con los tejanos Que me queden anchitos Últimamente Estoy un poco variando Entre la 38 Que noto que Quizá Es que tengo algunos de la 38 36 Pero es que también La ropa se cede Y da O sea Yo 36 No tengo ni de coña 38 sí Pero bueno Me los quise coger En la talla 40 Para que no me apretaran Sobre todo Que si me queda anchito Y me tengo que poner un cinturón Pues me lo pongo Así que me los cogí Los dos De la talla 40 Que ya ves tú Ni que la talla 40 Fuera Una super mega talla Pero Es que soy muy bajita Y Una talla 40 Para mí es bastante Yo no mido Ni metro y medio Y el otro Era Un pelín más oscuro Ese sí que lo veo Más ancho Mirad Son Dos 40 Tallas 40 Las dos Y mirad La diferencia Que hay Entre uno y otro Vale Que son marcas diferentes Pero hostia En serio En serio Tiene que sobrar Todo esto De una talla a otra En fin Bueno Que esto no es culpa De mi colete Que esto es culpa De las Marcas que tallan Porque es que En serio Que diferencia De tamaño De un pantalón a otro Siendo la misma marca Es que es patético Esto Bueno Pues nada Me Los voy a probar A ver que tal Estoy súper contenta Con la web Que os quería hacer Este vídeo Pues eso Haciendo algo Un poco especial Que no había hecho nunca Que era un unboxing Y nada Que ya tengo Mis shorts Y mis camisetas Por 16 euros O 18 euros Que me gasté O sea Súper tirado De precio Que los noto Que están bien Que no noto Ni que estén usados Ni que no estén usados Y nada Que estoy muy contenta Con la web Con el trato Por lo menos En lo que es comprar Vender Si que es verdad Que he escuchado Bueno Que he leído Opiniones malas Porque creo que Pierdes bastante dinero Vendiendo la ropa A través de ellos Por tema de comisiones Tema de que te valoran Las prendas Con un valor muy bajo Y tal Pero bueno Yo en eso No me meto Ya me lo dejaréis En comentarios Si habéis comprado O vendido alguna vez Con mi colet Yo si no lo habéis hecho Os lo recomiendo Que por lo menos Le echéis un vistazo Y eso Sobre todo Pues yo que sé Si queréis alguna prenda De Bimba y Lola De una marca Que digáis Oh es que me encantaría Tener algo de esta marca Pero no me lo puedo permitir Y veis algo que os gusta Yo por ejemplo Últimamente Una compañera de Curro Me dijo A ti te pega mucho Una marca que se llama Josintropia O algo así Era Que lo lleva mucho La Carbonero Y yo no había escuchado Esa marca en mi vida Yo es que de moda Y de Más de esto No tengo mucha idea Y oye Pues desde que Me lo dijo No paro de ver cosas De Josintropia Esta Y al final Acabaré cogiéndome algo Porque De un precio De 100-200 euros El vestido Por ejemplo Pues oye Por 50-40 O 30 Me lo puedo comprar Que está súper bien Así que seguro Que me animaré A hacer un pedido De eso De marcas Un poquito diferentes A las que estamos Acostumbradas a ver Y nada Eso Dejadme en comentarios Todo lo referente A mi coleta O todo lo referente A lo que queráis Comentarme Me podéis seguir Por Instagram Como siempre os digo Que es la verdad Sí que está Dejadme un dedito Arriba Si os ha gustado Este vídeo Si queréis que siga Haciendo vídeos De este tipo Y si os gusta El espejo Que tengo Aquí detrás Y nos vemos Muy pronto En un nuevo vídeo En Youtube Un besazo Y chau Y chau